Bueno, estamos de vuelta en Panorama a Tus Manos, segundo bloque. Y como decíamos al principio, hoy tenemos mucha información, muchos temas. Uno de ellos es el que vamos a estar presentando en un ratito. Les pedimos que se queden con nosotros. Y es lo que estuvo haciendo la Gaceta en el marco de la Gaceta Investiga. Nuevamente el Instituto Provincial de la Vivienda, en donde vamos a presentarles a ustedes esta noche. El inagotable Instituto de la Vivienda. Es inagotable. No del Instituto, sino porque no le echemos la culpa al Instituto, pero sí a sus funcionarios. No, y a sus funcionarios que no han tenido ningún respeto por el lugar en el que estaban ocupando. Bueno, hoy va a haber, como decíamos, revelaciones importantes. Hemos conseguido un testimonio que va a dar mucho de qué hablar y sobre todo vinculando a una de las empresas que está siendo investigada y a uno de sus dueños. En este caso estamos hablando de Marana. Así que quédense con nosotros porque ya vamos a estar con el informe completo Francisco Chico y las investigaciones que siguen realizándose desde la Fiscalía con la doctora Adriana Giannoni. Y acá en el piso, en la redacción de la Gaceta, estamos con el Intendente de San Miguel de Tucumán, con Germán Alfaro. ¿Qué tal, Intendente? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches a ustedes y gracias por invitarme. Al contrario, gracias por venir. Intendente, estamos en un momento de tensión económica, de un ajuste donde el Gobierno de la Nación ha anunciado un recorte para la provincia, el famoso fondo SOJA. Una reunión polémica la de ayer y hasta polémica porque hasta decían que lo habían invitado, que no lo habían invitado. Pero bueno, después vamos a lo político, pero ¿le afecta el ajuste este? ¿Le afecta este recorte? ¿Cómo le afecta? Mira, a nadie quien tiene responsabilidad pública y quien está administrando le gusta que le saquen dinero. Más cuando ese dinero es para obra y es para servicio. O sea, yo no puedo decir... En la municipalidad estamos hablando de un promedio de 11 millones de pesos. O sea, 130 millones de pesos al año. Ese, bueno, es un promedio porque sube o baja según Hermes, exacto. Pero esto no es casualidad, Federico. Esto tiene una historia en la cual nosotros no podemos desconocer. Y esto viene desde el 83 hacia adelante. Viene del 83 hacia adelante porque desde que tengo uso de razón creo que hubo un presidente que si bien no manejó las variables económicas pero sí tuvo buenas intenciones y tuvo decencia que fue Alfonsín. Pero a partir de allí hasta el día de hoy y sin hablar acerca de los colores políticos de los distintos presidentes hubo una confabulación de lo que es el poder político y el poder económico en nuestro país. Esa confabulación en detrimento de toda una sociedad, de todo un pueblo. La Argentina, la esencia de la Argentina era la base de tener una clase media ancha. Y hoy nuestra Argentina tiene una base ancha de pobreza. ¿Por qué? Porque por una parte nosotros teníamos empresarios que querían tener una rentabilidad mucho mayor a la de cualquier empresario en el mundo. Y por otra parte se formó una nueva clase social que es la clase social de los políticos que son las de los nuevos ricos. Esta es la situación. Esto no es de un día para el otro. Esto tiene todo un proceso. A nadie le gusta que nos toquen los recursos. A nadie le gusta que nos toquen. Pero también nosotros tenemos que saber que nosotros estamos pagando las consecuencias de todo este andar de los últimos 30 años que nosotros vivimos en democracia. Perdóneme, pero le interrumpo un poquitito. Pero usted habló de decencia de Alfonsín. Dijo todo lo que vino después y lo está incluyendo al presidente Macri. Yo no hablo de ningún color partidario en ningún presidente. No hablo. Macri todavía no terminó su gestión. O sea que todavía no podemos valorarlo nosotros. Hay que esperar que termine su gestión. Hay que esperar que termine su gestión. No, no me gustan algunas medidas que verdaderamente está tomando. ¿Se equivocó concretamente con esta última? No, no, no. ¿Qué es lo que hay? Porque acá también una cosa es lo que se trata de informar a la gente y otra cosa es la realidad. Hay un gobierno de la provincia que se podría hacer cargo de esto. ¿De este fondo soja? ¿De estos 1.800 millones? Sí, de estos 1.800 millones. ¿De estos 11 millones de la municipalidad? Sí, de estos 1.800 millones, 1.300 millones en realidad. Otorgándole a cada uno de los municipios. Podría hacerse cargo porque hay una provincia que está recibiendo en concepto de devolución del 15% de coparticipación. Este año, puro, sin intereses, sin inflación, está recibiendo 4.100 millones de pesos. Que no son 4.100 millones de pesos. Que no estaban en la coparticipación. Que no estaban, que es aparte de la coparticipación. Es decir, no te están quitando 1.800. Es decir, no te están quitando 1.800. Te están dando 4.100. En definitiva, estás quedando con 2.700, 2.800 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿Y qué es? Recursos federales. Correcto. Son recursos federales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener la imaginación y la creatividad necesaria. ¿Por qué? Porque acá lo que nosotros estamos hablando del ajuste. Pero no hablamos del ajuste de la política. Ese es el ajuste que tiene que venir. El ajuste de la política. La nación te pide un recorte de 4.000 millones de pesos. Y nosotros tenemos un poder legislativo con un presupuesto de más de 3.000 millones de pesos. y con un presupuesto que dentro de poco va a ser ampliado. Yo le pido al gobernador que no haga el ajuste con la gente. Haga con la política. Porque acá parece ser que no se puede tocar. Es por eso que yo también le pido a los concejales opositores en el Consejo Deliberante la gente tiene dificultades. La gente tiene problemas. En este momento lo que nosotros tenemos que hacer es acompañarle a la gente. Sacrificarnos nosotros también. Sacrificarnos nosotros también. Sacrificarnos quienes somos responsables también de toda esta situación. Y el ajuste, el gobernador ya lo hizo. Y el ajuste lo hizo. De un 3.5% lo llevó al ingreso bruto a un 5%. Cuando se comprometió en Buenos Aires reducir el impuesto. Cuando se comprometió en Buenos Aires eliminar el impuesto a la salud pública. Entonces, y ese recargo impositivo ¿a dónde fue? A los comerciantes. Fue a los empresarios. ¿A dónde fue? A remarcar los precios. ¿A dónde va? Al consumidor. Al vecino. Al ciudadano. ¿Qué es lo que hizo este gobernador? Tuvo una habilidad enorme. Creó su propia inflación. El costo fue un 40% en todo. Creó su propia inflación. El gobernador. No puede ser que en esta provincia los tucumanos la única posibilidad y alternativa de trabajo que tenga sea el Estado. Salgo de mi casa y tengo gente pidiéndome trabajo. Llego al municipio al 90% de la audiencia por trabajo. Llego a mi casa y tengo gente pidiéndome trabajo. Si no sabemos darnos cuenta de esa situación nosotros bueno, estamos mal, estamos fuera de foco. El ajuste tiene que ir por la política. Correcto. Pero esto es un resultado de una política de muchos años. de la cual usted también ha participado en distintas actividades. Por supuesto. Como diputado nacional, como legislador, como concejal. Por supuesto. Por eso me hago responsable de lo que a mí me corresponde. Y por eso te digo. ¿Y cuál es el ajuste en la política que usted sugiere que se tiene que hacer? Acá en la actividad política participa cualquiera. En la actividad política participa el empresario, participa un actor, participa gente que nada tiene que ver con el sistema. Gente que ajena. Correcto. ¿Por qué? ¿Y quiénes sí tendrían? ¿Por qué? Porque la forma de enriquecerse más rápido es a través de la política. Porque alcanzar un estatus social rápido es a través de la política. Entonces, estamos en una descomposición social. Nosotros tenemos una descomposición social y esto no arranca desde ahora. Esto arranca hace bastante tiempo. Entonces, si nosotros no sabemos y bueno, con cambios culturales, con volver verdaderamente a lo que cada uno le corresponde. Vos sos periodista, vos informás, vos ejerces tu profesión. Eso es lo tuyo. Correcto. ¿Entendés? Pero lo mío es otra cosa. Lo mío es una vocación. Bueno, quienes tienen vocaciones verdaderamente tienen que estar en esto. Ahora, es correcto, pero no hay una denuncia concreta de la política sobre esto que está pasando en la política, del enriquecimiento, de los favores que pasan a través de la política. Pero si no hay necesidad de que haya denuncia, Federico. Los cuadernos, los bolsos, el instituto de la vivienda, el instituto de la vivienda. Correcto. Entonces, no hace falta que haya... Yo te pregunto una cosa. No, yo hago la pregunta. Sí, no, no, yo te pregunto a vos porque vos también sos ciudadano aparte de periodista. ¿Vos te imaginabas a Benito Rollo preso? No. ¿La envergadura de semejante empresario? No. ¿Te imaginabas vos un gerente de Techin? Pero sí sabíamos que los empresarios eran cómplices de todo esto. Pero ¿te imaginabas preso? No. Pero llega un momento que explota. Estamos en una descomposición social. Esto es lo que nos está pasando. Y esto se traslada hacia la provincia, se traslada hacia los municipios. Entonces, de una vez por todas, Federico, Carolina, hemos tomado, hemos tocado fondo. Fondo. Hemos tocado fondo. Entonces, hay que revertir esta situación. ¿Qué pasa con los empresarios tucumanos? ¿Usted tiene contacto con los empresarios tucumanos? Hay una... Esto se repite... También va la crítica para los empresarios tucumanos. También va. No, 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 no. Total. Es que la realidad no es que he venido crítico. Porque el otro día recibí un parlamentario alemán. Sí. Sí. Y me dijo lo que pasa es que los empresarios argentinos quieren ganar más de lo que tienen que ganar. Están acostumbrados a una rentabilidad que en el mundo no existe. Y esto no sucede a todos los empresarios. Yo recibo empresarios con propuestas de que a veces siempre buscando el atajo para no pagar... ¿A usted le piden atajo en la municipalidad? No, siempre buscando el hecho de evitar el de tomar el atajo para no tributar. Así cualquier empresario. Así cualquiera empresario. Yo creo que el empleo genuino es el empleo privado. Por eso nosotros tenemos que apostar a la actividad privada, a la producción. Por eso puse el mayor de los esfuerzos. Mañana inauguro la peatonal. Hemos logrado terminar todo lo que significa Mendoza. Hemos logrado terminar todo lo que significa muñecas. ¿Por qué? Porque es la forma de crear las condiciones. Intendente, mañana va a haber una sesión en la legislatura y va a haber legisladores de Cambiemos, se van a reunir también los consejos del liberante, va a haber ediles de Cambiemos. ¿Llevan este, no digo mandato, pero esta opinión suya a plantearla? Sí, llevan. En el consejo del liberante tienen un proyecto de resolución en donde le piden que la medida, la provincia tome las medidas financieras y económicas necesarias para tomar el fondo SOJA para que los municipios no los pierdan porque el que más perjudica es el municipio, para que no lo pierdan en función a los dineros que está recibiendo en concepto de devolución del 15%. ¿Y en la legislatura? En la legislatura he estado conversando, se me ha acercado que el legislador que afina nuestro espacio que es Tocano va con la misma idea. Intendente, usted recién decía justamente que a la política tiene que aspirar quien tiene una carrera hecha, quien pertenece a esto, a la política. ¿Quién tiene vocación de servicio? ¿Vocación? La política es una vocación de servicio. Sí. Pero últimamente se ha desvirtuado todo esto. Sí. Esto se ha desvirtuado. ¿Por qué? Porque es la forma de acceder lo más rápido posible a un estatus social como te digo o a un nivel económico que nunca pensaban. Esta es la realidad. Esto es lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué opina usted en los últimos días, en las últimas semanas, se dieron a conocer nombres de quienes están interesados en la intendencia de la capital? Mirá, la verdad que yo no estoy muy preocupado en la gestión. Me están quitando 11 millones de pesos para obra y para servicio. No me puedo detener a pensar en eso. Además, yo soy un agradecido de la vida. A mí Dios y la Virgen me ha dado más de lo que me merezco. Entonces, no me no me atormenta, no me detiene a mí en mi vida una candidatura, un espacio. Sí, pero la política es una construcción de alguna manera colectiva. Es una construcción colectiva. Yo lo veo solo. Eso crevó. Bueno, yo lo veo solo. Eso crevó, eso crevó. No, si yo estuviese solo no estoy sentado acá. Si yo estuviese solo no estoy haciendo lo que estoy haciendo con la peatonal, con el parque provincial, con la 87 cuadra que voy a pavimentar. Pero Cambiemos es una construcción de un grupo. Y tiene una particularidad. Y veo en Cambiemos una cosa desarmada. La particularidad que tiene Cambiemos es que todos son de distintos lugares. Yo soy peronista. Yo provengo de un partido. ¿Qué tenés duda? No, 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 no por lo que sea peronista. ¿Quién lo acompaña hoy de Cambiemos? No, 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 no por lo que sea peronista, pero si usted está en una construcción donde hay radicales, donde hay gente del PRO. Sí, bueno, verdaderamente, esa es la virtud. Esa es la virtud. Porque somos de distintos espacios. Tenemos distintas historias. Y no estoy solo. Tengo un bloque en donde tengo de la coalición cívica. Tengo concejales de la Unión Cívica Radical. Tengo concejales peronistas. Y todos pueden mantener una unidad de acción. No estoy solo. Pero más que con ello, estoy con la gente. El día que yo esté sin la gente, voy a estar solo y te voy a dar la razón. ¿Está peleado con Macri? No. ¿Qué relación tiene? La institucional, la normal. No, yo no... Ver al presidente todos los días no lo ve cualquiera. ¿Han tenido contacto ahora con el tema del ajuste con la Nación? No, yo estoy viajando la semana que viene para interiorizarme más de la situación. ¿No le analizó un poco del ajuste, de la alargada del ajuste? Mirá, no sé cuál será la estrategia. Creo que por ahí escuchaba, mientras estaba esperando a Marcelo hablar. Marcelo de Sol. Me da la sensación porque los gobernadores tenían que expresar una propuesta. Y no la expresaron, no la expresaron, no la expresaron. Y bueno, el Gobierno Nacional tomó la iniciativa e hizo esto. Creo que para sentarlo a conversar. Porque es lógico y es normal. Nadie quiere que le saque. Nadie. A mí no me gusta. Yo no festejo esta medida. Ni la justifico a esta medida. Pero sí creo que esto está dado dentro de todo un contexto. Y sí creo que tenemos que tener la imaginación y la creatividad necesaria para hacerlo. a mí la Nación me debe dinero histórico, inédito, que la Nación le deba al municipio. Cuando siempre el municipio fue deudor de la Nación. No me mandaron los ingresos para las obras que yo estaba haciendo, los recursos. Bueno, yo me adelanté, abrí con cada uno de los empresarios y le dije, yo quiero terminarle la obra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no quiero que esto termine así de esta forma. ¿Cuáles son las posibilidades? Porque también hay una realidad. Obras que ellos se le adjudicaron a determinados pesos, cuando estaba el dólar a 15 pesos, hoy están haciendo las obras y tienen un dólar de 30 pesos. Y se la cobran al gobierno que está vinculado. Exacto. Y van allá al gobierno nacional y el gobierno nacional dice, no hay redeterminación. Pero yo tengo que terminar la obra. Es mi responsabilidad. Entonces tengo que tener la creatividad y la imaginación necesaria para ver. Entonces me he juntado con ellos y las voy a terminar a todas las obras. aunque no me lleguen los recursos nacionales. No me llegaron todos los recursos nacionales de la peatonal y la he terminado a la peatonal. Peatonal que inició José López. Ah, José López. Los bolsos. Intendente, ¿va a haber aumento de boleto? ¿Quién tiene la facultad para el aumento del boleto? El Consejo Deliberante. Yo soy consciente de que los costos del empresariado subieron. También soy consciente de que el sueldo del usuario no subió. No alcanza. También soy consciente de eso. Es más, no podemos hacer nosotros un estudio porque el estudio que hacemos a la semana se desactualiza producto de los aumentos constantes que están sufriendo. Entonces, me imagino que el Consejo Deliberante hará su estudio correspondiente a nosotros nos consultan. Cuando nos consulten diremos nuestra opinión. Me quedo con un socio suyo, un socio, un co-equiper de la política que hoy no terminamos de tener la definición pero que ahí anda coqueteando con el peronismo oficialista, no sé cómo diferenciarlo, que es Domingo Amaya. ¿Cómo es su relación con Amaya? La relación que yo tengo con Amaya es buena. Nada más que el ritmo de la gestión te hace que vos no te encuentres con frecuencia pero la relación que yo tengo es buena. Es una relación de 12 años. No tengo qué decir yo de Domingo aparte esto vos te acuestas yo hoy me voy a mi casa ¿cómo me acuesto? Y hoy tuve la soja. Mañana no sé qué es lo que tengo Federico esto las 24 horas no debiera ser así justamente lo que se le pide a la política es la previsibilidad la previsibilidad sí por supuesto pero la previsibilidad en el Estado la previsibilidad en el hogar en todas partes necesitamos nosotros la previsibilidad en todas partes necesitamos y quiénes son los responsables de dar la previsibilidad a la gente nosotros por eso también no entiendo por qué un consejo deliberante me quita a mí la posibilidad de tomar crédito en medio de esta crisis explícame ¿por qué? no, usted me lo tiene que explicar en donde la gente está angustiada la gente está con problemas está con dificultades no, de ninguna manera y el mandato se lo dio Manzur usted no habla con Manzur tres pedidos de audiencia le dice al gobernador tres pedidos de audiencia por la SAT muchos me dicen que peleo pero sí voy a seguir reclamando sí voy a seguir reclamando voy a seguir reclamando porque estoy gastando indebidamente los recursos de los vecinos porque ha falto una calle a los tres, cuatro meses destrozada tengo que volver a faltar lo que me pasó con la Líbano y por decirte una los vecinos pagan el servicio y resulta que yo tengo que gastar los recursos del mismo vecino que tengo que utilizarlo para otra cosa a ese fin ¿va a vetar esta ordenancia que le impide tomar? no tengas duda no, no tengas duda pero sí tengo que tener las herramientas necesarias tengo que tener previsibilidad vos lo dijiste Intendente ha sido diputado nacional en el kirchnerismo vinculado de alguna manera al Congreso con el kirchnerismo ha estado de alguna manera vinculado con el provichismo hoy está tomando una posición muy dura y enfrentando y marcando diferencia ¿me puede definir esos distintos momentos? mira este primero yo soy peronista sí pero déjame hablar pero Cristina y Néstor también se definen como peronistas déjame hablar me preguntaste déjame hablar yo soy peronista de por naturaleza soy un constante insatisfecho en las cosas de la vida pública soy constantemente persigo mejorar la situación llegó al peronismo un personaje un personaje un personaje José Alperovich yo no me lo digerí ¿por qué? y me fui porque no es el peronismo el peronismo es otra cosa el peronismo es la justicia social el peronismo es ser equitativo en el reparto de las cosas ¿y qué representa José Alperovich? no José Alperovich es piensa en él no piensa en la gente no piensa en la gente pero ¿y por qué el apoyo político masivo 70% 68% y porque confundió al electorado confundió a la gente como confundió a muchísimos dirigentes yo me di cuenta y me fui hay muchos que se dan cuenta y se quedan adentro ¿por qué? y por las prebendas por las prebendas hoy salen recién los anti Alperovichista pero o te olvidás vos que a mí me sacó el despacho de la municipalidad cuando era diputado nacional porque le dije que con la política no se hace negocio bueno ahí se abusó de la autonomía municipal no era diputado nacional yo era diputado nacional y colaboraba y colaboraba con el intendente Amaya también usted fue funcionario y dejó de ser funcionario de Amaya en el momento cuando fui diputado nacional no 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 eso fue el doctor Walter Verarducci correcto no no yo no yo fui funcionario de Amaya 7, 8 años y 4 años diputado nacional entonces cuando no me siento cuando no me siento cuando no me siento cuando no me siento definamelo al kirnerismo no es peronismo es cuaderno es una es una es una es una es impensable no 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 entra la imaginación de ningún ser humano lo lo que ha hecho el kirnerismo no no entran el solo imaginarse que esta gente no tenía lugar para poner el físico del dinero no admite ningún otro tipo de explicaciones de razonamiento no no admite ni siquiera la posibilidad de decir si es peronista si no es peronista no son los que han provocado el colapso y estamos en esta descomposición social que viene ¿Mansur y Jaldo son peronistas? ¿A quién le reconozco? ¿Se está quedando solo en el peronismo? no, no, no hay muchos compañeros los compañeros quienes están abajo vos te crees que están contentos los compañeros que son los que militan que están en el territorio los que están llevando soluciones a los vecinos vos te crees que están contentos con esto no, no están contentos se me escapa ¿Mansur y Jaldo son peronistas? a Jaldo lo conozco la militancia la historia fue el legislador con él a Manzur lo conozco desde hace poco desde que fue ministro ¿son peronistas? ¿son peronistas? y eso lo dice y eso tan solo te lo dice esto ¿qué le dice su corazón? ¿qué le dice su corazón? no, no vos te sentís cuando vos te sentís yo no sé si se siente él cuando te digo te lo dice esto es porque vos lo sentís yo me siento yo lo siento yo me siento peronista eso ya te queda en cada uno no soy yo quien tengo el peronómetro y decir este peronista que él no es peronista hablando del kirchnerismo hay como mucha movida para deskirchnerizar a la ciudad a los espacios públicos a las calles a las avenidas ah sí recibía un grupo de ciudadanos el ayer antes de ayer me pidieron es facultad del consejo deliberante yo tengo la obligación de escucharlo a ellos tengo la obligación de escucharlo es más le dio orden al secretario de gobierno de la municipalidad que también tomara contacto con la gente que vive con los vecinos con los comerciantes que viven sobre la avenida porque también queremos conocer su opinión porque son los primeros son los primeros en que o se benefician o se perjudican por este tipo de cosas pero mi obligación es escucharlo Intendente 2019 está a la vuelta yo sé que usted me va a decir que está preocupado por lo que está pasando pero la política exige definiciones imagina una una interna imagina una tensión para las definiciones de candidaturas para el Cambiemos se imagina seguir en ese en ese espectro político se imagina fuera de eso no me imagino ninguna tensión no me imagino acá este Cambiemos está esperando que la unión cívica radical resuelva su interna y la unión cívica radical tiene interna creo que dentro de poco una vez que la unión cívica radical resuelva su interna el espacio en conjunto va a poder avanzar hay que esperar la interna radical entonces sí hay que esperar que se resuelva la interna radical porque una vez resuelta la interna radical el espacio en conjunto va a poder tomar definiciones de todas las que vos imaginas bien muchas gracias Intendente gracias vamos a un corte Chau 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 Chau